¿Qué pasa gente? Aquí están y comentando en el episodio final de Antarnet. Y bueno, en este episodio final tengo varias, varias, varias cositas que tenemos que ver antes de poner punto y finalizar esta primera temporada. Por ejemplo, por ejemplo, mira, por ejemplo tenemos... ¿Por qué? ¿Ha frenado? ¿A la madre que le parió? ¿Ha frenado un tanque, un zombie? ¡Madre, amor hermoso! ¿A la madre que le parió? Bueno, increíble. Mira el hombre antorcha. Y bueno, como estáis viendo, me he conseguido este pedazo de tanque de la zona militar. Y vamos rumbo a casa. Voy rumbo a casa porque quiero que veamos lo que es, cómo funciona el generador gigantesco. Y sí, ya he conseguido hacer los 7 generadores. Creo recordar que eran 7 generadores. Nada más y nada menos que me faltan 7 generadores para hacer el generador grande. Es una barbaridad. Porque el tanque este, hombre, está muy bien, pero es un poco lento, ¿eh? Un poco lento el tanque que lo vuelva. Y bueno, quiero enseñaros el generador. Quiero ver si alumbra la ciudad y demás. Si lo ponemos en medio de la ciudad, alumbra todo el poblado porque se encienden las farolas y demás. Y que no estoy seguro, pero bueno, quiero probar. No quiero probar el hombre. Aprovechamos, además, ya que es de noche. Y también quiero, vamos a probar ya el beacon. El beacon ese que es algo así como el spawneador de zombies. Pues vaya, la atrae, la máquina esa que atrae a zombies. ¿Y dónde vamos a hacer eso? Ah, amigo, ¿dónde vamos a hacer eso? Pues, ¿dónde podríamos hacerlo? ¿Vosotros dónde pensáis que podríamos hacerlo? ¿Lo podríamos hacer ahí en casa? ¿Lo podríamos hacer ahí en mitad del pueblo? ¿Lo hacemos? Sí, estaría bien, pero ¿y si lo hacemos en mitad de la base militar? ¿Sabéis? ¿Y si nos ponemos en mitad de la base militar, plantamos un beacon y atraemos a todos los zombies de la base militar? En mitad de... Ah, y en mitad de la misma. Bueno, es una... Pues sí. Exactamente, así está preparado. Para que nos vayamos a la base y lo plantemos ahí en todo el medio y la liemos para dar. Igual, vamos, seguramente muramos, ¿eh? Es muy probable que muramos, pero bueno. Por intentarlo que no quede, oye. Que es el episodio final y esto hay que dejarlo por todo el alma. Vale, venga. Vamos para abajo. Por cierto, aquí ya tengo todas las cositas preparadas, muchas cositas preparadas. Por cierto, que no he dejado esto... Mira, la Yuri, esta es un arma que me he encontrado porque como ya os avisé, iba a estar fuera de cámara consiguiendo todas las cositas... Todo el tema de artículos y demás que necesitaba para hacer todos los generadores. Como para empezar a conseguir todas las estas de gasolina, todos los bidones de gasolina. Así que vamos a hacer ya el último, el último de este de gasolina, el último bidón de gasolina que está... A ver, a ver, aquí, este. Vamos a hacerle... Ahí está. Vale, y ahora nos falta coger... Nos falta coger el resto que están aquí. Este, este... Cuidado porque es que si no, no nos van a caber. Como son tantísimos, pero tantísimos... Que de hecho no nos van a caber, pero bueno... Ahora que va a cerrar un poquito el inventario... Cogemos esto... Cogemos esto... Vale, pues sí, si no se ha cabido... Vale, genial... Y conseguimos este... El generador industrial... Madre del amor hermoso... Placa... Esto es... Esto es... Esto es... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué es un Brasil? Qué raro... Pensé que sería esto más grande... ¿Y por qué se queda ahí? Pero bueno... Ah, bueno, que me está marcando... Bueno, sí, qué susto... Me está marcando el... El rango del generador... Del otro regenerador... Vale, vale... Uf, qué susto, digo... Pero bueno... A ver si todavía no le he plantado en nada... No, no... Es que es el que está encendido... Es el que está encendido... Está marcando el radio de acción del que está encendido... Vale... Bueno, pues quiero ponerlo ahí en medio... Entre el cruce... Ahí en el cruce... Pla... Pla... A intentarlo... A ver... Cuidado que no la vayamos a liar aquí ya en el último episodio... A ver, a ver, a ver, a ver... Ay, no, no... Lo que no he arreglado ha sido el cuchillo... Que tengo el cuchillo un poco... Un poco perjudicado... Vamos a ver... A ver, por aquí me han dejado objetos... Objetos, objetos... Aquí, aquí va a ver... Voy a arreglar el cuchillo... Porque tengo... Ay, va... La madre que me falle... No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... Hay un generador aquí ahora... Increíble... Increíble, Dios mío... Un generador ahí... Nada, barritas de mar ya no las necesito... O sí... ¿Qué me dan por la barrita de mar? A lo mejor me dan... Me dan un par de... Estas de metal... ¿Sí? Ah, no... Por dos... Por dos barritas me dan... Me dan uno de metal... Nada, fuera barrita... Bueno, tengo dos ahí... Pero no las quiero gastar... Vamos a dejarla, venga... Tiene que haber por aquí... A ver, ¿qué es esto? Es un martillo que me van a dar uno... Cogemos esto... Así... Vale... Por aquí tiene que haber algo... ¿O no? No hay nada, no... Una leche... Tiene que haber arreglado el cuchillo... Antes de empezar... Para que no estuvieses aquí... Vamos a venir aquí al... A lo de los bomberos... Que aquí siempre hay... Aquí siempre hay... Esto es... Vale, cogemos esto... ¿Dónde está el casco? ¿Dónde he puesto el casco? Aquí, joder... Vale, no lo veía... Vale, me han dado uno... Y por esto me van a dar más... Vale, quitamos el cuchillo... Que está al 39%... Es que... Hemos peleado un poquito... Para conseguir todas las cosas... Todas las... Todas las... Todas las... Todas las herramientas necesarias... Para hacer... El generador grande... Vale, pues voy a ponerle... Aquí en medio... El generador gigante... Aquí... Placa... La Wilken... Y ahora le vamos a meter aquí... Gasolina que no tengo... Vale, aquí era por gasolina... Y es que... Claro, es que me he gastado la gasolina en... Llegar el depósito... Llegar el depósito del tanque... Vale, cuidado ahí... Mierda... Mierda, mierda, mierda... Mierda, mierda... Mierda, mierda, mierda... Aquí... Eso es... Toma ahí... Sí, me he cogido... Por fin ya la material... Me he cogido aquí... Un arma ya... Más seria... Eso es... Tú tienes mierda... Fuera, fuera... Coño... Vale... Madre mía... Estamos cargando... A todo el pueblo... Estamos cargando a todo el pueblo aquí en... En la parte trasera del supermercado... Vale, venga... Vamos a... A por gasolina... A ver, a ver, a ver... Madre mía... No puedo creer que me haya encontrado un... Un generador enterito... Hecho ahí en la... Esta... Yo aquí buscando bidones de gasolina como un tonto... Yo la voy y me spawmean... Me spawmean ahí un... Un generador entero hecho... Si es que... Si es que... No tengo otro bidón... No... Vamos a cargarnos aquí... Unos cuantos más... Vamos para acá corriendo... Que se estaba haciendo de día... Quiero ver cómo se ilumina esto... Si es que se ilumina... Vamos aquí... Y... ¿Y qué? Está encendido, ¿no? Ah, sí, sí está encendido, sí... Sí está encendido... ¡Ah, ilumina poco! Ahí lo estamos encendiendo... Los semáforos... Me iluminan mucho... Vale... Todo esto tiene energía... Me imagino que estas también, ¿no? Sí... Jejeje... Ahí está el pueblo con luz... Es otra cosita, hombre... Alto por aquí... Vale... Muere, muere... Vamos a ponernos una venda... Vale... Y veis que es que... Se ilumina todo el maldito pueblo, macho... Se ilumina todo el pueblo... ¡Qué barbaridad! Eso está genial... Esto es venir de noche... Es que nos ha pillado ya amaneciendo... Pero esto venir de noche... Pero de noche cerrada... Es una maravilla... ¡Venga, ahí todos muertos! ¡Tú! ¡Perrito! 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 Tengo munición de esas... Vamos... A parar un tren... Muchísima munición... Está ahí... No le vamos a hacer nada... No quiero liar... Y, bueno... Por ejemplo... Os voy a enseñar el tema este... De... De las máquinas estas... Esta máquina ya tiene energía... Esta normalmente no tiene energía... Evidentemente... Si no tienes un trenador cerca... Ahora tiene energía... ¿Qué hacemos? Pues si pulsamos la F... Nos da un bote... ¿Y cómo nos da el bote? Al 100%... Cogemos el bote y no lo debemos... Nos dan las cosas al 100%... Por eso... Por eso... Eso... La verdad es que está muy bien... Madre mía... Bueno, voy a dejarlo... Voy a dejarlo aquí... De hecho voy a coger un poco más de gasolina... Por cierto, que si la apago... ¡Pum! Apago toda la... Apago todo el polo... ¿Lo entiendo? Apago... ¿Lo entiendo? Apago... Madre mía... Me parejo tonto... Es que en día apago todo el polo con un solo interruptor... A ver... ¿Qué más os quiero enseñar? A mí aquí... Aquí, aquí, aquí... Quiero enseñaros aquí unas cositas que hay por aquí... A ver... Cogemos esto... A ver si queda alguien... Esto por ejemplo... Aquí no llega la energía... Aquí sí... No, no llega aquí... Me caché en la balsa... Vale... Pues ponemos este... Porque quiero enseñaros... Por ejemplo... Esto... Vamos... Espera que me tiene gasolina... Vale... Aquí hay energía ya... Esto sirve pues... Pues para lo que veis... Para subir y bajar esto... Tú pones aquí un coche... Por ejemplo... Este... A ver... Ese es el problema... Es que los coches son un poco... Se manejan un poco de forma ortopédica... Vale... Y le damos aquí... Y se va el coche... Anda... Es una tontería... Pero bueno... Oye... Cositas que se pueden hacer... Esta se puede encender... Vamos a dejar así... Encendidas... Tú... De aquí... Ahí... Buena... Vale... Bueno pues... Habéis visto que las cosas de electricidad... Se pueden... Se pueden utilizar... Por ejemplo... Aquí no sé yo si va a llegar... Creo que no... No... Aquí no llega la electricidad... Os voy a enseñar el tema de los cajeros... Voy a quitar aquí este... Pero bueno... Quitamos este de aquí... Cogemos este... Porque vamos a necesitar otra vez... La energía... La cargamos... Y... Lo traemos aquí... Vamos aquí... Echamos gasolina... Y ya está funcionando... Por ejemplo... Si yo me vengo aquí a un... A un este... A una caja automática... Le doy a la EF... Y... Me da monedas... Me da monedas o billetes de... De 5 y de 10 dólares... Pero... Si me vengo a un cajero... No me da monedas... Me da billetes... Y me los da hasta de 100 dólares... ¿Y para qué ha sido el dinero? Pues no lo sé... No lo sé la verdad... No lo sé... No lo sé... No sé que te puedes canjear tú el dinero... Supongo que es el hecho simplemente de tenerlo... Pero bueno... Va... Seguramente habéis visto una pequeña transición... Perdonad porque... He tenido una llamada... Y he tenido que salir un momento del juego... Y bueno... Vais a ver que... Que se han respawnerado otra vez todos los bichos... De hecho aquí he tenido que cargar... Según entrado me he tenido que cargar un montón de bichos... Que estaban por aquí por la zona... Porque ha sido abrir el juego... Aparecer aquí... Y bueno... Empezar a atacarme antes de poder darle a iniciar la grabación... Por cierto... Me ha aparecido también aquí... Un bidón de gasolina... Así que... Pues mira... Oye... No hay mal que por bien no venga... Bueno... Ese le dejamos cargado evidentemente... Y bueno... Nos vamos a poner ya en marcha... Ya habéis visto... Cómo funcionan todas estas cositas de... De electrónica y demás... Ese recogí... Sí, sí, recogí... Ya veis que se pueden dar las luces... Eso que puedes... Montador de... Monta... Carga de... 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 De coches... Y bueno... Vamos a ponernos ya en marcha... Porque quiero ir a la zona militar... Quiero ya ir a... A tiracos... A tiracos... Pero... Pero vamos... Pero ya... Y este no sé si llevarme el... Este gigante... Vale... Vamos a dejar el... Vamos a dejarla aquí... Vamos a dejarla aquí... Y luego ya si eso para terminar... Podríamos venirnos aquí... Con todas las luces dadas y demás... Por cierto... Vamos a dejarle... Vamos a dejarla y cargamos... Por cierto... Consume muchísima... Vamos... Fijaros... Al 100% y nada... Un 2%... Apenas un 2% sube de... De gasolina... El depósito... El depósito... El estéril... El generador... Muere... Vale... Que barbaridad... Creo que está... Si está apagado... Está todas las luces activadas... Simplemente para encender... El generador... Vale... Venga pues... Vamos a ponernos... Vámonos corriendo... Que tengo ganas... De liarme a tiros... Mira... Aquí tenemos... Nuestros... Extractores... A pleno rendimiento... Al 100% los dos... Si señor... Vamos a dejarlos cargados... Los cargados... Vamos a dejarlos vacíos... Mejor dicho... A ver si está vacío... Cogemos aquí... A ver... Cogemos... Este... Ahí... Vamos a llenar el depósito de este... Ahí está... Vale... Bueno... Vamos a coger armas... Vamos a coger armas... Esto me lo quiero llevar... Porque esto es luz... Por cierto... Encontré también... Un nuevo cargador de estos... El Military Drum... Que es para... Para esta... Para esta metereadora... Para Mappel Strike... Y es muy bueno... Porque tiene una capacidad... Este cargado de 100... Así que ya tengo... Dos cargadores... Que son... La Releche... La Releche... Vale... Vamos a coger esto... Esto vamos a cogerlo... La Yuri... No la voy a llevar... Esto es bueno... Esto sí hay que llevárselo... Evidentemente... Ahí... Y de aquí... Voy a llevar otro cargador de estos... Este sí me lo quiero llevar... También hemos dicho... Ah... Por cierto... El tema de las... De las flechas... Veis que tengo aquí... Dos flechas explosivas... Y aquí voy a hacer una tercera... Voy a enseñar como se hace... Porque también nos las vamos a llevar... Nos venimos a... A ver que zona era... Aquí... Vale... Pues para hacer la flecha explosiva... Necesitamos una flecha negra de estas... Que las encontraréis en las granjas... Una cinta americana... Y dos... De estos cartuchos de explosivos... De dinamita... Vale... Pues ahí está... Ya está hecha... Efectivamente... Vale... Vamos a dejar... Toda la morreña esa que tenemos ahí... Aquí no... Aquí... Vamos a dejar estas cosas por aquí... Porque no las vamos a necesitar... Los 100 dólares... También lo vamos a dejar... No hace falta 100 dólares para nada... Esto por aquí... Esto aquí recogido... Esto suele también... La comida si no la llevamos... El bidón también... Sí... Ehm... Esto no... Bueno... Vamos a dejar esto por aquí... A ver... Aquí... Esto aquí... Este si no lo vamos a llevar el rifle... Si me interesa llevármelo... Ehm... Lo que quiero llevarme es... Bueno... Esto... Para empezar estos... Estos hay que llevárselos cargados al 100%... Porque... Vamos a necesitarlo obviamente... Para poner también un generador allí... Lo que no sé es si hace falta un generador para... Para el beacon... Eso es lo que no... Eso es lo que no sé... Pero bueno... No lo vamos a llevar... Vale... Ehm... Quiero más munición militar... Vale... Pero solamente hay 7... Tengo una acá... Pero es que no tengo... No tengo balas para la acá... Así que no me la puedo llevar... O tengo algunas... Tengo unas pocas... Pero no... Apenas puedo disparar... Nada... Nada hay menos... Vale... Esto si me lo quiero llevar... Definitivamente... Me lo quiero llevar... Ehm... Aquí no hay nada... No... Y aquí... Más de estos... Vale... Ehm... ¿Dónde tengo las... ¿Dónde tengo las balas? O no... El arco... 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 También me lo quiero llevar... A ver... Que ocupe esto... Tú... Aquí... Vale... Esto por aquí... Y esto para adentro... Ahí... Vale... Perfecto... 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 ¿Dónde tengo las... Malditas... Balas... Militares... Tío... ¿Dónde las puse? Aquí no... Aquí no... Aquí tampoco... Aquí puede ser... Aquí... No... Aquí... Tampoco... 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 Ah... Pues no tengo... Pensé que tendría más... Bueno... Pues nada... De todas formas... Bueno... Llevamos un montón... Teniendo en cuenta que son dos cargadores... Son dos cargadores de 100... Cada uno... Ostras... Tenemos para parar un tren... Por eso... Bueno... Habrá que llevarse... Habrá que llevarse esas... Bueno... Pues nos llevamos... Estas siete más... Pero puedo hacer... Coger estas... A ver si puedo hacer una cosa... Creo que no se va a poder... Pero bueno... Vamos a intentarlo... Lo venimos aquí... O... Espera... Lo hacemos así... No se puede... Bueno... Pues nada... Nada... Dejamos eso... Y nos llevamos esas otras treinta... Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me tengo que llevar? Bueno... Yo creo que con esto ya... Yo creo que con esto ya... Ya nos podemos ir... Vamos a llevar el tanque... Es que el tanque es muy lento... Vamos a llevarnos mejor el coche... ¿Qué vamos a tardar? Vamos a tardar menos... Si... Si vamos con el coche y con el tanque... El tanque está muy chulo... Pero... Realmente... Lo único que sirve es para... Para eso... Para ir más despacio... Prácticamente... Vale... Pues... Ahora vamos a ir a la base militar... Y... La vamos a liar... Pero bien liada... Además hay una... Tengo montada una estructura... Curiosa... Interesante... Y quiero probar una cosa... A ver si se puede hacer... Quiero probar una cosa... A ver si se puede hacer... Es decir... Estar en una zona... En una zona... Sano y salvo... De tal forma que los zombies vengan... Pero... Ellos no puedan alcanzar a mí... Y... Evidentemente vamos a probar... Sobre la marcha... Y es muy probable que... Que una cosa salga un poco mal... Pero bueno... Yo creo que puede salir bien... Yo creo que puede salir bien... Os imagináis que llegamos ahora... A la... A la base militar... Y está allí el... 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 El zombie gigante... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Y es que el zombie gigante... Suele aparecer... Tanto aquí... Donde... Donde... No le cargamos... ¿No? Le cargamos aquí... Tanto ahí como en la base militar... La base militar también... En la zona del tanque... Que está allí destruido... Al final... Al fondo de la base... Allí también puede aparecer... Vale... Y allí en medio... Podéis ver la estructura... Que tengo preparada... Una estructura interesante... Por cierto... Estos... Los vamos a cargar... Unos por aquí... Otro por aquí... Otro por aquí... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Fuerte... Fuerte... Vamos... La virgen... Cuatro veces le voy a tener que dar... Para matarle... ¿En serio? Madre mía... Anda, mira... Munición... Tú... Por aquí... Y yo... Vale, un GPS... No queremos GPS... No queremos GPS... Tú... Por aquí... Te ha tocado... Te ha tocado... Bueno... Bueno... Y esta es la estructura que hemos hecho... ¿Y qué hay de la que tengo yo aquí? Bueno... Pues... Poner... Quiero poner aquí... El beacon... Aquí arriba... Y diréis... Bueno... Pero pueden subir por la... No... Porque yo... Cojo y quito... La... La... Las escaleras... De tal forma que me quede en una posición elevada... Y empiezan a venir zombies por todas partes... Yo creo que sí... Que puede funcionar... Yo creo que sí... Pero bueno... Ahora lo vamos a ver... Esto es... Cuestión de segundos... Vale... Lo ponemos aquí... Vamos a poner aquí iluminación... Por si acaso... Y por ejemplo... Ocultando para allá... Sí, venga... Ocultando para allá... Vale... Vamos a plantar aquí... En medio... Nuestro generador... A ver... Aquí... Vale... Aquí llega... Tanto a este... Y está la luz encendida... ¿O qué? Bueno... Creo que sí... Como estamos de día... Pues no... No creas tú que se ve... Ah bueno... Claro... Si es que no tiene gasolina esto... Cachondo... Madre mía... Madre mía... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Además se pone... ¿Veis? Ahora mismo está... En verde el contorno de la máquina... Según le doy... Se pone en off... En off... Ahí está encendido... Vale... 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 Vamos a llenar el... Vamos a echarle más gasolina... Eso es... Y me voy a bajar... A ver si hay más munición... Voy a dejar esto aquí... Y me voy a bajar... A ver si hay más munición... De esta... De la... De la militar... Si, si, si... Si hay, si hay... Si hay... Si hay... Si hay aquí... Vale... Genial... Bueno... Vamos a... Vamos a unirlos... Para que no ocupe tanto espacio... Eso es... Tú fuera... Aquí no hay nada... Aquí no hay nada... Nada... Vale... Nada... Y ropa... Vale... Vale... Vamos a venirnos... A este otro lado... Aquí también suele haber cositas... Interesantes... Vale... Hay un GPS... Vale... Nada... Esta vez... El único problema... De estar ahí arriba... Quizás sea... El tema de los escupidores... Que igual me pueden disparar desde... Desde abajo... Pero bueno... Aquí tenemos... Otra... Interesante... Por cierto... Mi arma... No la he enseñado... Está equipada con... Con un nuevo... Apuntador... Y demás... Veis... Si pulsáis... La T... Os puede salir aquí... Varias cosas... En las que podéis equipar el arma... Por ejemplo... El tipo de cargador... Yo tengo cargado... Tengo este cargador puesto... Podéis ponerle también... Un este... Un... Un este... Un... Para apoyarte... Vaya... No me sale ahora mismo el nombre... Esto es para apoyarte... Y mejorar la puntería... Esto es para el daño... Y demás... Y bueno... Y aquí el... El este... El visor... O para... Para apuntar... Vale... Pues... 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 Yo creo que nos vamos a poner ya en marcha... ¿No creéis? Sí... 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 Bueno... Aquí puede salir... Aquí... Esto puede salir muy bien... O puede salir muy mal... Una... Dos... O sale muy bien... O sale muy mal... ¿Qué cantidad de ametralladoras hay? Hay una cosa que no hemos podido ver... Porque no he encontrado... Mira que he dado vueltas... Y no he encontrado... Una cosita... Bueno... No la vamos a poder ver ahora... Porque no tengo... No tengo equipada la herramienta... Pero es una especie de robot... En el que tú le dejas puesto un arma... Y ese robot... Tiene como un láser... Un detector... Y dispara... A los zombies... Se va moviendo... Según detecta el movimiento de un zombie... De apunta... Y dispara... Es un robot fijo... Evidentemente... Es como una especie de torreta... Y... Y eso... Y le dispara... Y... Y hubiese estado muy chulo... Pero es que no he encontrado... Mira que llevo... Mira... Me he pateado todo el mapa... De un lado a otro... Para conseguir... El tema de los bidones... Y munición y demás... Para hacer... Este episodio final... Pero... He venido aquí como... Cuatro veces... Aquí a la base militar... Tanto aquí a la base militar... Como al... Como al puente... Donde también he vivido... Objetos militares... Y es que no he encontrado nada... No lo he encontrado... He encontrado cosas... Pero no eso... Así que me da mucho coraje... Pero bueno... Uff... Vale... Antes que nada... Vamos a comer... Vamos a estar... Bien de salud y demás... Que... No es plan de ponerse aquí... En una horda zombie... Con solo un... 45%... Vale... Esto por aquí... Vamos a tomarnos... Esto... Tema de radiación... Y al 99%... Vale... Ahora sí... Esto ya sí... Esto es otra cosita... Vale... Lo que voy a hacer es... Quitarme ya esto... Y me voy a clipar... Esto... Vale... La granada es... Aquí arriba... Vale... Y esto también lo vamos a poner aquí... Un poco más a mano... No puedo... Bueno... Pues... Cogemos esto... Aquí abajo... Que esto no lo necesitamos ahí arriba... Y este... Aquí... Vale... Vale... Pues yo creo que ya está todo... Venga... Vamos a poner aquí... Nuestro beacon... Uf... 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 Bueno... ¿Veis ahora mismo que está todo... Medianamente tranquilo? Es una... Una calma tensa... La calma que precede a la tempestad... Y... Tres... Dos... Uno... Placa... Vale... Quitamos esto... Lo primero... Vale... Ahí empiezan a venir... Además que es que cachondos que vienen... No sé si me están rompiendo... Yo creo que no... Porque como no tienen acceso... Vale... 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 Lo he hecho así... Lo he hecho así... Sobre todo porque es que los zombies vienen... Y se cargan el... Se cargan el este... El... El beacon... Y claro... No queremos que se lo carguen... Queremos que esté funcionando... Vale... Están por aquí abajo... Están por aquí... Ahí... Están por aquí todos... Ahora... Ahí caí... Ahí caí... ¿Queréis comer, eh? ¿Queréis comer, viste? Mira, mira, mira... Vale... No sé si hay cosas aquí... Vale... Vamos a probar... Con mucho con aquel... Eso es... Pero tengo que cuidar con esos... Vale... Quiero probar... El tema... De... Esto... Esto... Vale... Cargamos... Y cuidaos... Cuidao, cuidao... Cuidao con los... Cuidado... Vale... A ver... Vamos a cargarse... Si hay uno que está escupiendo... ¡Of! 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 No me da cuenta... No me da cuenta... No me da cuenta... No me da cuenta... Pero vale... Bueno, el beacon lo hemos perdido... No me da cuenta, tío... El beacon, el beacon... Mierda... Que me ha perdido el beacon... ¡Madre mía! ¡Qué cantidad de zombies, chaval! ¿Ves? Esa era la historia... La historia era que... Tener el beacon en una parte superior... Una parte elevada... Y de esa forma así... Los zombies... No podrían destruirlo... Porque evidentemente... Cuando vienen los zombies... Empiezan a destruir... Al destruir el beacon... Y... Se acaba rápido... Bueno... Simplemente os quería enseñar eso... Cómo iba... Cómo funcionaba... El tema del... Del beacon... Bueno... Vamos a ir a casa... Nos vamos a ir a casita... Ya... Bueno... Bueno... ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Qué guay el beacon! Es que está muy chulo el beacon este... Está bastante chulo... Vamos a coger esto... Vamos a coger... Siguientemente munición... Ahí... Vale... Eso es... Vamos a coger también algún arma... Porque vamos a poner punto y final... Como Dios manda... Aquí... Esto... Esto... Vamos a poner aquí... Punto final... Pero... Pero vamos... De una forma... Estratosférica... Esto es... Esto es una mierda... Esta arma es una mierda... No recomiendo que lo uséis... Porque es que no tiene casi fuerza... No tiene casi potencia... Ni daño... O sea... No mola... Vale... Esto por aquí... Lo que pasa es que no hemos probado el arco... Me cago en la leche... Me he querido probar el arco... No tenía la... Esta cargada... No tenía... Es que no tengo ahora el arco... Me cago en la bársara... Bueno... Es una pena... Es una pena... Bueno... ¡Qué leche! Vamos... Voy a ir para allá... ¡Qué leche! Voy a ir para allá... Voy a ir para allá... Y me voy a coger... Sin el beacon... Porque ya el beacon no le vamos a hacer otra vez... Pero por lo menos... Quiero el arco... Quiero el arco... Quiero probar cómo funciona eso de él... La potencia del arco de él... De la flecha esa explosiva... Ya que la hemos hecho... Es que ha sido un cúmulo de desgracias... Porque no me he dado cuenta de que me estaba haciendo tantísimo daño... El tema de... Voy, 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 voy... Ostras... Ostras... No me he dado cuenta de que... De que me estaba haciendo daño... Mucho daño... El tema del escupidor ese... ¿Me ha matado un escupidor? Mira que lo he dicho al principio... Hay que tener mucho cuidado con los escupidores... Mira... Mira lo que ha pasado... Por querer... Por querer matar... Es que me he puesto el arco en el otro lado... Y no me quería arriesgar a disparar una flecha explosiva... A mis pies, debajo de mí... Porque igual me hacía daño... O destruía mi... Destruía la plataforma... O destruía el beacon... Y por eso no he querido... Me he bloqueado un poco... Pensando en eso... Así que he ido y he cogido el... El este... El revólver... Pero es que el revólver tampoco es que haga muchos milagros... La verdad... Está muy bien... Pero... Claro... El revólver... No deja de ser también una pistola... Me tenía que haber vuelto a equipar otra vez la metraladora... Y haberla usado... Pero es que claro... Ya pensar todo eso... Darme cuenta de todo rápido... Mientras me estaba matando el escupidor... Pues no ha podido ser... No ha podido ser... No ha podido ser... Vale... Eh... ¿Qué leches aquí a lo loco? Venga... Fin... Pan... Un bocadillo... Ya tú... Ven cabrón... Mueve cabrón... Vale... Que volcamos... Vamos... Gira... 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 Muerto... A ver... A ver... A ver... Que me voy a atacar... Que me voy a atacar... Ay, ay, ay... ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Buena hombre... Mierda, 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 mierda... Uf... Se ha agraparado... Vale, vale, vale... ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Quiere una inyección... De realidad? A ver... Esto aquí... Esto es... Dame lo... Dame lo todo... Vale, ten cuidado... Que como he disparado... Todo para mí, todo para mí, todo para mí... Todo para mí, que pasa en mío... Todo para mí, que pasa en mío... Vale... Esto no lo quiero... Esto tampoco... Esto tampoco... Bueno, fuera... Esto es fuera... Cuidado... 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 No puedo ir... Jejeje... Ven aquí... Ven aquí... Vale... Esto ponte aquí... Tú fuera... Tú por aquí... Tú para adentro... A ver... Todas estas cosas... Eh... Hmm... A ver... Esto fuera... Esto fuera... Esto sí para adentro... Esto también... Esto, 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 esto... Esto... ¿Por qué no puedo coger...? ¿Qué leches? Ah, vale, que no está... Se había quedado como bugueado... Vale, 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 vale... Bueno... ¿Qué me quiero llevar aquí? Ah, nada más... No me quiero llevar nada más... Está todo, sí... Vale... A ver... Vamos a probar la escopeta esta... ¿Ole hay un fombín? ¿Ole hay un amigo? Aquí, aquí hay amigos... Tú... Toma... Sí señor... Ahora vas y lo difundes... Ahora vas y lo difundes... Tú... Toma... Ahí va, ahí va, ahí va... A la virgen, a la virgen... A la virgen, a la virgen, a la virgen... Pero bueno... Pero bueno, tío... ¡Qué barbaridad! Que eso mismo ha aparecido en un momento... ¡Venga! ¡Muere! ¡Tú! ¡Muere! ¡Tú! ¡Muere! ¡Tú! ¡Muere! ¿A dónde vas tú? ¡Listo! ¡Voy mal! ¡Que me he quedado sin balas! ¡Que me he quedado sin balas! ¡Que me he quedado sin balas! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Holoso! ¡Holoso! ¡Tú! ¡Difunde la palabra! ¡Tú! ¡Difunde la palabra! ¡El señor! ¡Ay! ¡Que me hago! Bueno, aquí la ley de la gravedad de Internet... Muy estilo Minecraft... Vale, vamos a coger el coche... Vamos a coger el coche... Vamos a ir al pueblo para poner punto final... Como... Como Dios manda... A ver... Esto por aquí... Porque quiero probar en el pueblo la flecha... ¡Tú! ¡Placa! ¡Tú! ¡Perrito! ¡Toma! ¡Tú! ¡Que me quieres comer los tobillos, eh! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Los tobillos! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Soy el amo del mundo! ¡Vale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos allá al pueblo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué leche! ¡Vamos a ver si está aquí el gigante! Si está el gigante, nos lo encargamos también... ¡Una flecha ahí en toda la cabeza! ¡Una flecha explosiva ahí en toda la cabeza del gigante este! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ir! ¡Para el pueblo! ¡Nuestro pueblo! ¡Somos ya como el alcalde del pueblo! ¡A ver! ¡El escupidor este! ¡La madre que le parió! ¡Qué asco de la madre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Y Carmageddon! ¡Placa! Vale Madre mía, que pena Bueno, que pena, no, que leches Lo hemos hecho muy bien, ha estado muy chulo El tema de la base militar Ha estado bastante chulo Lo que pasa es que, si te hubiese molado En toda esa melee de zombies haber lanzado Y la flecha, hubiese estado bien Lo que pasa es que, claro, luego he pensado Y digo, ostras, si se hubiese Es que los zombies se iban justo debajo de mi Es que no se quedaban ahí debajo de la plataforma No, se iban justo debajo de donde estaba yo Si en la plataforma estaba en un lado Iba en ese lado de la plataforma debajo de mi Claro, no podía disparar ahí una flecha explosiva Porque me la jugaba mucho Me estaba jugando muchísimo Mucho, mucho Vale Hemos llegado, venga A ver Esto fuera ya Vamos a cogerlo Esto, ahí, ahí, ahí Que por cierto Este lo podemos cargar Eso es Madre mía, cien Es que se Se ha llevado ya los dos Los dos, esto Los dos Las dos cajas de munición Se las ha llevado Se las ha tragado Vale, vamos a probar este también A ver que tal Suena A ver Algún zombi Algún voluntario Algún voluntario Tú Voluntario Madre mía Madre mía Vale, bueno Ha sido bonito mientras duro Vale, vale, vale Eso es Vosotros ahí Tranquilitos Tranquilos 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tranquilos Madre mía Muere Que barbaridad Que 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 desproporción Este le veo un poco Así como partido ¿No? Venga, vamos aquí Vamos a entrar en plan Comando al asesino Vamos a dar las luces Que no me quiero crear a la oscura Tú mueres Tú mueres Tú mueres ¿Dónde vas? Fogoso Tú también mueres Tú mueres Tú mueres Tú mueres Tú mueres Y tú disminuye la palabra Jejeje Así Más luces Dadas Vale, vamos a cargar Me quiero crear sin munición En mitad Tú Muere Vamos 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 Muere Muere Este es Vamos a coger el camión de bomberos Es como la farola Bueno, puedo creer que me haya quedado atascado aquí Pero bueno Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Bam! 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 ¡Buah! ¡Qué estrupición! Vale Y ahora vamos aquí Que tenemos ¿Qué va? ¿Por qué he disparado? A ver Tú Quita Fuera Tú Aquí Cargamos Flecha Y Hacer ¡Ah! Mira, mira ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí Aquí Vamos a ver Vamos a cambiar ¿A quién escupes tú? ¿A quién escupes tú? Joder, otra vez sin munición Me cago en la leche ¡Bam! Vale, 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 vale Vamos a ponernos una venda Que la vamos a liar Que lo estoy viendo Que la vamos a poder liar Eso es Así, así Es otra cosita Es otra cosita Es otra cosita Además, mira Me voy a comer ¿Qué tengo para comer? No me he cogido una para comer Sí Mira, me voy a comer Un bote de sol Así Aquí En medio del polvo Porque yo lo valgo Y Bueno Vamos a poner aquí Vale Esto Fuera Esto Dentro Sí, señor Anda ¿Y tú? Pero tú no estabas ahí arriba Vaya Explosión Sí, señor No he podido haber explotado Toda la gasolinera Pero bueno Supongo que es demasiado pedir Bueno, creo que sí Que es demasiado pedir Madre del amor hermoso Bueno Tenemos Hemos iluminado el polvo Al final, eh Ostras ¿Cómo funciona esto? Eso está muy chulo Esto está muy chulo Esto Es que ahora mismo Todavía no es de noche De noche, noche Pero esto cuando es de noche Que no se ve apenas Buah Tener las luces Estas puestas Es una bendición Vale Venga Por acá Venga ahí Venga ahí 96% Bueno No podemos decir Que sea muy Efectivo Venga Venga No esperen que disparen Porque no disparen Bueno gente Esto ha llegado a su fin La primera temporada De Antarned Se acaba aquí Con este tanque Poderoso Estamos guiados Paredísima Pero bueno No será la última temporada Va a haber más temporada De Antarned Y con mapas Mucho más grandes Con muchas más cositas Y que prometen Darnos muchas más horas Esta temporada Ha sido más corta Porque el mapa Era lo que era Estaba bastante pequeño Así que bueno Otra menos juego Pero hay mapas gigantescos Porque son como 5 veces Más grandes Que este mapa Así que Lo dicho Va a haber más Antarned En el canal Simplemente estar atento A las redes sociales Donde os avisaré Así que Lo de siempre Si os ha gustado la serie Si queréis una nueva serie De Antarned Los like Y favoritos Y dejad vuestros comentarios Con que os ha parecido Esta serie Que os ha parecido Sugerencias Para las futuras series Y demás Suscribiros al canal Para poder seguirla Evidentemente Y seguidme En las redes sociales Importante Para que os podáis saber Cuando empiezo Una nueva serie de Antarned Que encontraréis Abajo en la descripción Abajo en la descripción De este vídeo Todos los enlaces A mis redes sociales Así que Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.